Brindemos pa' que todo esto suba y pa' todo el que suda pa' buscar su pan Que rico, ¿no? Brindemos pa' las que se van Bebiendo cuando cae la luna Sin mujer alguna que me pueda calmar ¿Qué tal? Yo he hecho dos días ¡Salud! Brindemos pa' que todo esto suba y pa' todo el que suda pa' buscar su pan Then you get the power, respect Post come last Oh my god, Ronnie Get it 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 No, no, esto no se puede así No se puede así No, loco, no, no, no o no? o no? hermosa imagen yo en mi papo quiero te ir su amor no se aman mucho papeano pues no tenia ahora suelto un par de pacas pisa la maria y siempre trae el empaque pero paquerian ando prendiendo en el parque pa mi economia en mi te he pegado solo porque no lo quiero lo sigo lo paso siempre lo mantengo tan verdadero no sirve no mérito tengo mi mérito cedido de mi tarjeta de crédito yo soy mi médico tengo mi perico traido de México envidia mi éxito Siempre sueno flexico, pico fresco doble mérito No entienden mi léxico, todos chicos no entienden mi léxico Siempre cazando la flame, piluso luciendo 2 Chain Siempre pegando el game, hey, fly like a plane Todos preguntan mi name, todos preguntan mi name En mi junta Purple Haze, damn, en mi junta Purple Haze Con curo tengo la clave Dicen que está el impacto, pero pa' que rían Ando prendiendo en el parque pa' mi economía Si usted quiere conocer mi ton, hacerlo todo por la sensación Dice que tengo lo que no le dio y solo quiero sentirme mejor Yo te lo dije que si nos pegamos, vamos a hacer todo lo que soñamos Estoy con mi cara que no puedo na', pero sigo fumando porque esto va a llegar Elevado, siempre quiero un poco más Vida fue una cosa mala, pero está muy igual Light core, don't stop, puto quiero un micrón Aroxino flex, come, I'm a killin' that flow Humo, feelin' teto's, and I'm feelin' track, hoax Acta, leave me fast, go, quiero que supo Puto quiere más rosé, FK vita en rosé Puse y conoce la pose que me gusta hacer Estambiar de PC, es picante que hace toser Cuando se pasa la base, un poco de LCD Ay, me vuelvo a perder, ay, y me olvido quién soy Ay, y solo lo quiero que, ay, pero en la nube estoy Ay, tenis menos a fe, ay, que el cielo me pidió Ay, tomo esto de café, ay, si eso me haga mejor miedo Ay, un flow nuevo pa' que saque el empaque Peis, ope, ay, pensado como ese toque Ay, si suena tranqui pa' que le agarre un ataque Mierda de esquiva como una chesa que Con el Messi y con el Chet, todo esto estamos Tomamo breaks, si com es mejor que Si temkin, por la city, nosotros paseamos Si sonamos muy flan, sabras pa' mi gang escuchamos e una y mami siempre como yo soy ciudad y me llama después de dos y por si la otra Baby tengo me pimpeo fino tu puta Enrola en papel y yo cae como un bomba Baby con el mismo estilo Va importando haciendo liro Baby pica la mano de tanto contar Al estadio siempre salimos a gambetear Lo que hacemos hacemos para sonar Estoy ready mato y muero por toda mi gang Estoy ready mato y muero por toda mi gang Aceler todo esto con el mes puesto pa'l joseo Con el flecha siempre pa'l chanteo Seguimos todo el farandoleo Bueno joven y me llevo regueto Mami pero por salir de esto Hace rato que no conmigo por culpa del que traiciono un asunto de esto Muero pobre con la esperanza Estrella de barrio con respeto Si me pego una leyenda rompo Si quiero todo el coliseo Ya, ah Light up, don't stop, put it getting me wrong Alucino Flagstone, I'm a killing that ghost Tu infili dedos, and I'm feeling drag ghost I can leave my bad coat, get a day in support Si a mi mancho pa' peano, pues yo no tenia Ahora suelto un par de pacas, piso en la maría Y si me trae el empate, pero pa' pelear Ando pendiendo en el parque pa' mi economía Que puta quiere conocer mi don Hacerlo todo por la sensación Dice que tengo lo que no le dio Y solo quiero sentirme mejor Yo te lo dije que si no peamos Vamos a hacer todo lo que soñamos Pasito instantáneo, babu Descartable, no, no No, Dato, acá no pinta ni una, compa Mirá, acá sí pinta una Estás invitado a rompeter a la pera y chupito, Dato, de viola Corta, entonces ahí sí, perro Yendo Mirá, estado mental Yendo Era el otro Nos confundimos de nave, pero es lo mismo, ¿sabes?